Y ahí, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Él, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Él, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Él, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos. Él, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos. Él, Cristo de Burgos. Él, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos.